Oiga, ¿con quién hablo? Antonia, preciosa. Loro de las alas de mi corazón, ¿cómo va ese cuerpo? Igual que una rosa, ¿y tú? ¿Cómo sigue? Al pie del cañón. Tiene ya la bola. Y listo el conjuro. ¿De verdad? Lo juro por mi salvación. ¿Y el loro? El loro es un toro loquito perdido y comiendo el tío más que un sabañón. Voy a echar un traguito pa' aclarar el garnate antes de empezar. ¿Y de qué mi arma, casalla o mollate? No me gastes broma, ni tengas tomate de agua minera. ¿Sabes la oración de los seis caballos? ¡Como un papagayo! Pues pon atención y ve lo diciendo llevándome el son mientras te encomiendo y voy removiendo la bola rehonda del rey Salomón. ¡Por los seis caballos de la madrugada! ¡Por el cocodrilo que hay en la laguna! ¡Por las tres gallinas que fueron armadas y no quedó una! ¡Por las abandijas! ¡Por las salamandas y la hijacanijas de doña Alejandra! ¡Por el renacuajo! ¡Por el puerco espín y el escarabajo del sabio Berlín! ¡Por los doce sapos del polo poneso, mondos y lirondos con el rabo tieso! ¡Por los siete gatos con cada dormiga que mi bisabuela tiene en la barriga! ¡Por la caracola! ¡Por el calabar! ¡Que en la bola, bola, bola de cristal! ¡En vez de una droga, salga la verdad, salga la verdad, salga la verdad! ¡Sarga la verdad! ¡Ya estoy en el trance! ¡Lo tengo a mi alcance! ¡Dentro de la bola brinca en su corsé! ¡Es un caballero guapo y artanero que canta y galopa a todo correr! ¡Lo siente él! ¡Lo siento! ¡Me encanta su acento! ¡Que canta! ¡Un lamento! ¡Pero aunque lo siento, no sé lo que es! ¡Mijana! ¡Que al loma y corta el viento cuando pasa por el puerto carminito! ¡Antonia, ¿qué pasa? ¡Este bicho que tiene mucha guasa! ¡Y la bola del todo me fundió! ¡Ese loro, lorito, es un hueso! ¡Yo que tú le cortaba el pespueso pa guisarlo después con arroz! ¡Me ha desengañado con tu brujería! ¡Te salió fatal! ¿Y qué voy a hacerle si estoy aburrida con este animal? ¡Dana, lo que está es borracha perdida de tanto primar! ¡Oye, ten la lengua o suelto la mía de borracha na! En cambio tu madre, tu hermana y tu tía, de noche y de día, se ponen morar. ¡Cállate lagarta, barrana indecente! ¡No me da la gana! ¡Boca de alacrán! ¡Hasta por el hilo me huele aguardiente! ¡Y tú a detergente, hijo de satán! ¡Porque soy muy limpia a los chorros del oro! ¡Más limpia que honrar! ¡Que te den morcilla, a ti y a tu loro! Y a ti, que te metan una puñala que te quepa dentro de la herida, un toro, el torero, la ganadería y hacer mayoraz. ¡Pero en el pecado va tu penitencia, bruja renegada! ¡Para pagar los gastos de esta conferencia, hasta los corchones tendrá que empeñar! ¡Y ahora para los restos, lo mismo que esto te veas colgar! ¡Uy! ¡Qué bestia, qué mula, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!